Ahora ya si funciona Vale, ¿empieza ya? Si ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, pero un poquito más alto El volumen, ¿no? Pero la entonación bien El ritmo bien Venga, a ver cómo se lo lees tú a él ahora Vale ¿Te lo sabes sin mirar? Sí Venga Era hace una vez un lobito bueno Al que maltrataba todo el cordero Lucas, para Yo también había un príncipe malo Una bruja hermosa Me cuidara un rato Todas estas cosas había una Cuando yo soñaba un mundo al revés Vale, está bien Le tengo que servir también un poquito de ritmo Un pelín Y... ¿Te gustó la maté, no? Sí Muy bien